Y continuamos aquí en MVM Noticias esta tarde, como podrán darse cuenta, me encuentro acompañada por el doctor Vladimir Hernández Sosa, él es responsable estatal del programa de LEPRA, de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud de los Servicios de Salud de Oaxaca. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Pues bueno, un gusto que pueda acompañarnos aquí en el foro de MVM Noticias, sobre todo para hablar de este tema que es pues importante conocer un poco el panorama que se está viviendo en el estado con el tema de la LEPRA, pero podríamos empezar para comunicarle a todas las personas en estos momentos con qué es la LEPRA. Claro, bueno, un tema muy importante que ha representado un problema de salud pública a nivel mundial, sin embargo, la LEPRA ha cambiado en su panorama epidemiológico. Anteriormente la LEPRA se consideraba hasta en la Biblia que tenía relación con pecados de la humanidad, o inclusive se consideraba que era una enfermedad de los dioses. Hasta el año de 1873, en donde un médico noruego, Amaurel Gerard Hansen, fue quien descubrió a la micobacteria causante de esta enfermedad. De hecho, la enfermedad lleva el nombre de enfermedad de Hansen, gracias al descubridor del microorganismo causal. La LEPRA es una enfermedad que se considera infecciosa, generalmente es crónica, es de larga evolución y principalmente se presenta con algunas características clínicas que tienen que ver con lesiones en la piel, sobre todo en piel y en nervios periféricos. Es decir, en una persona en la cual nosotros sospechamos que puede cruzar con la enfermedad, podemos encontrar lesiones como por ejemplo manchas, manchas en la piel que pueden ser hipopigmentadas, es decir, blanquecinas, o pueden ser manchas con características rojizas o cobrizas. Pero además de eso, cuando la enfermedad evoluciona, podemos encontrar también placas, placas eritematosas en la piel, úlceras. A veces los pacientes la identifican como pequeñas bolitas, que son nódulos que se pueden presentar en esas personas. Si permitimos que la enfermedad avance, podemos tener inclusive lesiones en los nervios periféricos y los pacientes por lo general pierden sensibilidad en donde tienen las lesiones. Así es como se manifiesta esta enfermedad, que vuelvo a repetir, es causada por una micobacteria y el mecanismo de transmisión, la forma en la cual se puede transmitir, es a través sobre todo de algo que se le denomina tener contacto íntimo y prolongado, es decir, vivir con una persona por mucho tiempo, con una persona enferma. Esto, además de la convivencia y el mecanismo de transmisión relacionado con gotitas que se pueden producir al hablar, pueden transmitir la enfermedad. Sin embargo, no es una enfermedad que sea altamente transmisible. El periodo de incubación puede durar inclusive hasta cinco años, en promedio. Es decir, se requiere de mucho tiempo para que se pueda desarrollar la enfermedad. Doctor, también otro tema importante sería conocer cómo va Oaxaca en cuanto a casos y también cómo va en el camino a la eliminación de la lepla. Claro. Bueno, Oaxaca es considerado uno de los estados de baja endemia, ya que a nivel mundial la Organización Panamericana de la Salud ha pedido a todos los países que realicen trabajo de prevención y control para esta enfermedad y que alcancemos lograr una meta de un caso por, de menos de un caso por cada diez mil habitantes. Esto a nivel de México se logró desde el año de mil novecientos noventa, noventa y cinco. Oaxaca no fue la excepción. Ya se ha logrado la meta mundial de tener menos de un caso por cada diez mil habitantes. Nuestra tasa de prevalencia es igual a 0.047, es decir, muy baja. Y en promedio nuestra entidad diagnostica aproximadamente ocho casos nuevos de la enfermedad año con año. Podemos considerar que la lepra se puede presentar en diferentes formas y estas formas nos orientan a que nosotros podamos dar un esquema de tratamiento que por lo regular lleva un tiempo de seis meses hasta un año. El tratamiento que se da para esta enfermedad logra la curación al cien por ciento de los pacientes. El medicamento lo tenemos nosotros en los servicios de salud a través del programa nacional de prevención y control de la lepra y por lo tanto consideramos que Oaxaca ha avanzado muy bien hacia la eliminación de la lepra. Logrando este indicador se está consolidando. Ahora hay que hacer actividades lógicamente de prevención y control, de seguimiento de los casos, de estudio de las personas que viven con personas afectadas por la enfermedad para evitar que ésta se siga transmitiendo. Claro, bueno doctor, la información creo que ha sido bastante clara sobre todo para llegar a las personas en estos momentos que nos están viendo, así que le agradezco mucho su visita, la información que nos ha proporcionado y también pues brevemente un mensaje para las personas que nos están viendo. Claro, es muy importante que todas aquellas personas que tengan alguna lesión en la piel, cualquier tipo de lesión acudan a los servicios de salud y podemos hacer el diagnóstico de la enfermedad que puede ser lepra o de cualquier otro tipo de enfermedades. Sin embargo, pues vamos avanzando hacia la eliminación y control de esta enfermedad. Claro, perfecto doctor, muchísimas gracias por su visita. Al contrario, para servirles. Vamos a continuar con la información.